Este soy yo antes de la pelea más importante de mi vida, y la verdad, tenía una vida perfecta, pero sin entender por qué pasé de ser un boxeador en Los Ángeles, a ser un gringo perdido. Pues se van a divertir mucho, yo creo que obviamente es un drama ver a un personaje que viene de la vida perfecta en Estados Unidos, y de repente llega a México y no sabe dónde está, es un gran choque cultural, pero a través de la comedia aligeramos este drama y lo volvemos todo muy divertido. Hay de todo y para todos, creo que se pueden identificar con cualquiera de nuestros personajes, pero sobre todo poder creer en segundas oportunidades y ver cómo a través del boxeo este personaje encuentra la motivación para seguir creyendo en sus sueños y enfocarse en lo que tiene que hacer y salir adelante. Entonces, adrenalina, pasión y diversión. Bueno, fue muy divertido porque, bueno, para mí este tema de todo lo físico, las artes marciales siempre me ha gustado, yo practiqué taekwondo desde muy pequeño y me empecé a mover entre el kickboxing, el haki-do y el boxeo, pero poder verlo desde esta perspectiva fue increíble, ¿no? Poder verlo desde adentro fue impresionante, fue una gran oportunidad de poder hacer sparring, de entrenar todos los días, de meterme realmente en el cuerpo de un deportista de alto rendimiento. En este caso entrené con Raúl Campuzano Reyes, quien es actualmente el preparador físico de Isaac El Pitbull Cruz. Es un gran boxeador mexicano a quien pude ver en vivo haciendo sparring y ver este ambiente, ¿no? En un gimnasio de boxeo, cómo se vive, cómo se preparan, el esfuerzo que hacen, lo que representan, ¿no? Pisar un ring. Y fue increíble, lo disfruté muchísimo. Yo también tuve la oportunidad de prepararme y de tomármelo muy en serio. Primero, pues la disciplina, ¿no? Que tienen estos cuates es absurda. Levantarte muy temprano, entrenar a veces dos, tres veces al día, hacer una dieta muy rigurosa para mantener el peso. Lo hice tal cual porque yo quería realmente sentir y saber cómo vivían estos atletas, ¿no? De alto rendimiento y el sacrificio que hacen mentalmente y físicamente, ¿no? Entonces fue muy divertido, lo disfruté muchísimo. Muy cansado, sí, pero valió la pena. Para relacionarlo con Leonel, que es americano, o por lo menos siente que es americano, y poder ver un inglés fluido y tal vez californiano y un mal español cuando hablan español. Vi muchas entrevistas y mucho material de King Ryan, este boxeador norteamericano con raíces mexicanas. Ryan García fue como mi referente. Oscar de la Hoya también, vi muchas entrevistas de Oscar de la Hoya. Sí, no tenía mucho de dónde buscar, pero pues obviamente el estilo mexicano, como bien mencionamos en esta serie, que es el corazón y la garra de esa vía adelante, pues ese tipo de boxeadores como Julio César Chávez o el Dinamita Márquez, el Terrible Morales, que son boxeadores que iban al frente y tenían una resistencia absurda, que recibían golpes y no se cansaban de que les pegaran y contestaban al triple. Entonces, ese es el estilo mexicano que adopta a Leonel en esta serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!